Y ahora vamos a contactar nuevamente con nuestra compañera Carolina Mendoza. Ella se encuentra en el comando de policía de la SUAE número 1, en donde se realizó esta mañana la ceremonia de entrega de armas a los uniformados. Carolina, tú tienes detalles de este informe. Adelante. Muy buenas tardes, Andrea, amigos televidentes. Así es, me encuentro en el comando de policía de la SUAE número 1, en las calles Eugenio Espejo y Margarita Torres, aquí en Cuenca. Para comentarles que en horas de la mañana se realizó aquí la ceremonia de dotación de entrega de 325 armas a los oficiales de policía. Además, las autoridades informaron que en días anteriores se hizo la entrega de tres vehículos y 104 chalecos antibalas. Esto para continuar con su trabajo para defender a los ciudadanos de bien. Escuchemos lo que dijeron las autoridades. En la institución policial seguimos firmes, trabajando por la seguridad de nuestros ciudadanos. Es por eso que la entrega de estos medios logísticos, fortalecemos nuestras capacidades operativas. Cabe mencionar que esta importante dotación de pistolas, chalecos y vehículos a nivel nacional es parte de la transformación que nuestro mando institucional está poniendo en marcha. De acuerdo con estas necesidades institucionales policiales en relación a las armas cortas y luego de verificar que no existen en el mercado nacional, se realizó un proceso internacional que luego de cumplir con todos los aspectos legales correspondientes, se adjudicó a la empresa Glock de origen austríaco la adquisición de 7 mil 362 armas por un monto de 4 millones 55 mil dólares, siendo asignados estos instrumentos de protección a todos los servidores policiales, no sólo en las subzonas priorizadas, sino en todas las áreas, en todas las provincias donde contamos con problemas crónicos de seguridad. Esta ceremonia contó también con la presencia del prefecto de la SUA, Juan Cristóbal Lloret, y el gobernador Santiago Malo, quien recalcó y resaltó la ardua labor de los oficiales en su lucha contra la delincuencia. Más de 4 millones de dólares que se han invertido a nivel país para dotar de mayor armamento a los oficiales para su lucha contra la delincuencia, a los grupos organizados, a los grupos terroristas, tal y como lo ha llamado el Estado. Este es el informe que les tengo a esta hora de la tarde, amigos televidentes. Muy buen día. Gracias.